Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera palpadear. Malagueña, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Que ser tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, qué niña hermosa. Que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Málagueña, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decir, qué niña hermosa. Que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor, como el candor de una rosa.